En tan solo segundos aquí en Telemundo Primera Edición, la policía de Laredo investiga la muerte a puñaladas de una persona en un vecindario de nuestra ciudad. El resto de la historia, más adelante. Sirviendo a los dos Laredos y la región, con toda la información importante para ti. Esto es Telenoticias Laredo, Primera Edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Primera Edición. Le saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que lamentablemente hoy, alrededor de las 9 de la mañana, se reportó un tremendo accidente vial. Esto en el área de las minas, donde dos jóvenes, dos, perdieron la vida. El accidente fue tan aparatoso que el tráfico vial fue cerrado durante varias horas en esa área. Pero pasemos con Carlos García, quien nos tiene todos los detalles. Me encuentro aquí en la carretera Mines Road, donde lamentablemente dos personas perdieron la vida. Un accidente mortal que involucró un camión y un coche. En la carretera Las Minas, yendo hacia el norte, sobre la intersección Pinto Valle, un tractocamión con caja que cruzaba la carretera Las Minas, se vio impactado por un vehículo de pasajeros cuando transitaba por esta. Quiero que se vea aquí a las espaldas, donde está un árbol, es donde llegó a terminar el coche, un coche chico. Y en general, el carro no pudo reaccionar y parar, y fue abajo la trailer. En medio de la trailer, completamente pasando por abajo la trailer. El accidente ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana. Después de la respuesta de la policía de Laredo, a las 11 de la mañana, los médicos forenses acudieron al lugar cuando las dos víctimas fueron identificadas como dos hombres jóvenes de alrededor de los 20 años de edad. La familia de los fallecidos acudieron al lugar de los hechos donde se les informó de esta lamentable pérdida. En la escena se encontraban conos anaranjados que indicaban dónde el coche comenzó a derrapar. Por el promedio, las velocidades, muchos de los factores involucrados en esos casos, no indica que eso es ahorita, pero vamos a dejar que ellos hagan estas investigaciones. Esta es toda la información que tenemos al momento, sin embargo, lo mantendremos actualizado conforme más información esté disponible. Para Telenoticias, Carol García. Dos jóvenes laredenses más muertos en un horrible accidente vehicular. Más jóvenes muriendo en accidentes vehiculares aquí en nuestra ciudad. Por otra parte, la policía de Laredo está investigando un homicidio ocurrido esta mañana. De acuerdo al reporte, una persona perdió la vida tras ser apuñalada este viernes alrededor de las 10 y 55 minutos de la mañana cerca de la cuadra 2400 de la calle Pierce. Las autoridades dicen que un hombre de 29 años de edad fue apuñalado y transportado a un hospital local donde luego fue declarado muerto debido a sus heridas. Hasta ese momento no hay información sobre arrestos o personas sospechosas. La policía dice que este caso está siendo investigado como un homicidio. Y el caso del niño de 12 años de edad, pasamos de los jóvenes a los niños, que recientemente realizó una amenaza terrorista a la escuela Harmony, continúa bajo investigación. Esto fue lo que informó el abogado del condado web, el señor Marco Montemayor, quien se encarga de los casos de delitos cometidos por menores de edad. Además, agregó que todo tipo de amenaza, especialmente amenaza escolar, se toma muy seriamente contra cualquier individuo sin importar la edad. Los jóvenes que cometen algún tipo de delito son trasladados al centro de detención juvenil, donde un juez decide si es dejado en libertad o no. Posteriormente, la oficina del abogado del Montemayor procede con cargos para juzgar al menor ante la corte y podría recibir una condena de cárcel o libertad condicional. Y continuando con información de lo que está pasando en las cuatro esquinas de aquí del barrio, la seguridad fronteriza es una prioridad para todas las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera sur de Texas. Y aunque el gobierno federal es el encargado de la protección de la frontera entre México y nuestro Estado, el encargado de que de verdad se preocupe, por eso es otra cosa. Las fuerzas de seguridad locales también desempeñan un papel importante. Es por eso que nuestro compañero Cristian del Río nos cuenta cómo la asignación de nuevos fondos federales apoyará a las autoridades locales en la vigilancia fronteriza. Cristian, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Miguel. Y déjenme les cuento brevemente que más de cuatro millones de dólares estarán llegando al condado de Webb. Según entidades federales como el congresista Henry Cuellar, nuestros fondos beneficiarán a más de 300 mil residentes, así como lo escucharon. El congresista anunció que estos fondos estarán destinados a la operación Strong Garden, de la cual ayuda a las fuerzas del orden para asegurar ciudades fronterizas dentro del país. Tal es el caso aquí de la ciudad de Laredo, así como la ciudad de Zapata. Pero, ¿cómo se distribuirán estos fondos? Bueno, les platico que se distribuirán para las oficinas de los contestables, aguaciles y fiscalía del condado de Webb, así como el departamento de policía de la ciudad de Laredo. Bueno, el congresista Cuellar nos cuenta que estas aportaciones se realizan cada año. En 2015, el condado de Webb recibió más de dos millones de dólares, pero a lo largo de los años la financiación ha crecido significativamente. En total se han distribuido más de 50 millones de dólares a nuestras fuerzas del orden locales. A punto de las cinco de la tarde les tendré más información al respecto. Para Telenoticias, Cristian del Río. Bueno, es momento de pasar un avance del pronóstico del tiempo con la señorita Yolanda Villarreal. Hola, muy buenas tardes. Ya llegó el fin de semana y va a ser largo para muchos porque lunes es Labor Day, que quiere decir que muchos van a descansar hasta lunes. Bueno, ¿qué los espera para esta tarde? No hay mucho cambio en el pronóstico del tiempo. Pues sí les digo que van a seguir los días soleados y también las máximas alrededor de los 90 llegando a los tres dígitos. Más adelante les traigo más información. Es momento de hacer un alto en el camino, pero no, 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 no le cambie porque más adelante en la entrevista de la tarde, un pastor de los nuestros, de nuestra comunidad, del barrio, ofrece un camino a la rehabilitación para aquellas personas que se han extraviado en el mundo de las adicciones. Hablaremos con el pastor a cargo de este programa de ayuda en nuestra entrevista en vivo en un par de minutos. Gracias por ver el video.